¿Qué quieres que te diga si ya lo sabes? Que tú me gustas, que solo puedes ver No puedo esconder este sentimiento En ese momento, para quedarte aquí Tú me dices si te gustas, si te quedas Solo ya, cuando quieras, cuando sea Dame a mi más, de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Dame a mi más, de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Otra vez, otra vez, otra vez 한번 ver la vez Baby, if you kayak yo ¡Gracias! 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 I don't wanna be friends, I wanna move forward So can you let me just leave, can you do that? I'm goin' find somebody else, somebody else I don't want somebody like it, somebody like Will you have the way, will you clear it down for nothing? I'm goin' find somebody else, somebody else Find somebody else I'm goin' find somebody else Find somebody else Find somebody else Find somebody else ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!